Música 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 Vale, vale, madre mía, ya empiezo Había otro VIP, ¿sabes? Y digo, madre mía, ya, ¿sabes? Empezamos ahí con tol VIP Tol VIP, vitalicio, pipa Vale, pues nada, yo como no tengo el VIP, pues me fastidio un poco Te lo conseguirás, compañero Un poco acá, a ver si podemos cruzar rápidamente este puente Vale, no nos ha visto Lo reviento, lo reviento, lo reviento Tú lo sabes, lo he reventado, lo he reventado Lo he reventado, en la mierda, ha caído la mierda el tipo Eh, Ado, voy matando al hacker, ¿vale? Te lo dejo fresco Sí, 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 tú mátale, sí Uh, qué de huevos, pero qué de golpes navideños Sí Uy, ¿te enchufas o qué? No, no, uh Qué fresco he quedado Cuidado, Jardín Vale, buena Golpe a mi niño ¡Vamos! Mira, veis ahí Veis al de la otra isla, ¿no? Cuidado, 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 cuidado ¿Pero qué hace? Yo te cubro ahí, yo cubro a ese, yo cubro a ese, cuidado Yo te puedo cubrir de uno, mira, mira ese, ves a ese El que está dándote con flechazos Es en cuanto salte Ese es un gala de Pepe Lo tiro Pero así, eh O sea, en cuanto salte, en cuanto pegue el salto Yo estoy, intento matar al otro, pero es que el otro tío no puedo matarlo A ver, es que no tengo que dispararle ¡Ahora! ¡Uh! Tiene uno detrás, no sé si lo sabe Sí, son team Encima team Lo matamos, ¿no? Yo creo que sí Venga tío Ya, ¿no? ¿Cuántos flechas necesitas tú? Uy, le he enchufado 20 ya Le he enchufado también un cojón y medio Vale, vamos, 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 vamos ¡Hasta luego! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Vale, vale, vale Matar al pavo Tío El saquero este Campero He visto el siren y avisan, eh Espérate, ya lo he mirado yo con F3 Yo te aviso, yo te aviso No puedo mirarlo con F5, sí Vale, viene, 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 viene Cuidado Mira, estoy a un corazón, eh, Víctor Vale, vale, vale Buena, buena, buena ¿Tienes una manzana? Eh... sí, toma Lo partes con una manzana Gracias Vale, perfecto ¿Tienes espada? Sí Vale Madre mía, gracias Y toma, toma, toma Y toma, toma, toma Madre mía, qué crujiente está Víctor Pues a tope, eh Increíble, eh Vale Buena, buena A donde, Víctor ¿Nos hemos cargado todos? Sí, te lo he cargado todo Sí, 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 ha sido team contra team Pim pam ¿Qué te ha dado? ¿Cómo va con el hacker? Mira, en cuanto se suba Sí, bien Haciendo tiempo En cuanto se suba Mira, le voy por detrás, tío Sí, yo también Le vas a hacer el golpe, eh Navideño Le empezamos a reventar a flechazos, tío Y... ¡No! 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 Tiene de hacker ese hombre, eh Me pregunto La skin La skin es hacker O sea, haces esa epicidad, tío Pues coges y le caes Pues que se ha desvalado, tío Y tanto, que re mal Ha patinado Ha patinado Ha patinado, ahí Cuidado, cuidado, cuidado Eh, hay un team, eh Pues nada, son nosotros, creo, eh No, no O sea, aparte De vosotros Cuidado Eh, voy a reventar esa flecha, ¿vale? Después vamos a por ellos Mira, este ya se ha caído Este ya... Ya ha pillado Vale Dejo que pases Sí, paso yo Madre mía, sin espada, eh Sin pechera, eh Cuidado, cuidado, cuidado Quita eso Quita eso, quita eso Tú, tú, tú Pon bloques Chaval, te la he quitado a tiempo, eh Menos más que tenía yo aquí un caldero Ardis ha subido encima del cofre, ¿sabes? Chaval Mira, está haciendo un puente al medio, le dais No, pero no tengo golpes navideños de esos ¿Por? ¿Dónde está? Yo no lo veo, tío Mira, en la isla aquí... intermedia ¿Lo ves o no, Hardie? Tío, se me ha buggeado el Minecraft y casi me caigo para abajo, tío Chaval, te he visto como volví al para atrás Mira, mira, lo tiráis ahora, eh ¿Con golpes navideños? No, igual, con golpes navideños no, pero... Igual con flechas Está muy fresco Ya está No, no tiene... Ah, sí Qué buena Golpes navideños Ey, 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 ey Y gana, o sea, y gana Venga, vamos a alzar otra Uy, huevo, de noche De noche, de noche, ya verás de noche, tú qué fresco va a estar esto Uh, se me han olvidado las lupas ¿Las lupas? ¿Cómo las lupas? A mí lo que se me ha olvidado ha sido el kit Yo creo que se refería, yo creo que se refería a eso con las lupas Que no, que tengo caña de esta, de lupas ¿No tienes caña de lupas? Que ya voy Me he quedado sin árbol Que ya lo estoy pensando Me he quedado sin árbol Me he quedado sin árbol Debería de tener corta esa parte Jejejeje Pero, ¿por qué? Si las lupas son... tolupas Claro Pero el guapo está de noche, ¿no? Claro, porque es lo de las lupas Las lupas Madre mía, la de bloques que tengo Madre mía, y bajo sin daño por caídas, chaval, ¿cómo lo ves? ¿Qué dices? He caído una liana No me lo sabía Qué máquina Flipa, tú A ver A ver, pobre Soy el dios de los bloques ahora mismo Madre mía Este hombre se tira rosas a sí mismo Pero solo porque soy el dios de los bloques El verdadero ¿Eres tu lado? Me falta una caña, tío, si tú es una caña ya Adiós Ah, aquí está la caña Guau ¿Quién ha muerto? Uno Ghost Metal Full Es que me estaba construyendo, ¿sabes? Pringos, ¿eh? A Víctor Víctor se lo construye, compañero Víctor, eres youtuber No, es que tengo el rango, ¿sabes? Porque... Me lo regalaron Sí Que soy el hijo del server El hijo del server, de ojo Uy, va Uy Eh, compañero, no dispare tanto tú No dispare tanto, ¿eh? Eh Uy, este que le ha ido Lo que no sabe este Es que yo soy el bloque Ojo, ojo que es el bloque Se viene, se viene, se viene ¿El bloque? No, la pillada del señor, ¿sabes? El señor bloque Ha pillado el señor bloque Soy el rey del árbol ahora mismo Eh, ese es Adobros, ¿no? Sí Porque lleva la capa esa Tu chunga Es que hay una ahí, tío Y no sé cómo ir para allá ¿Dónde está Harry? Pues ahí, y no tengo flechas Tengo tres ¿Te valen tres? Hombre, si te tiras Ah, vale, ya os veo, voy para allá Que yo tengo flechas Tengo 33 Yo tengo huevos, ¿sabes? No, tres, ¿eh? 33 Ujo, que tengo una hueva de cosas Adobros, Adobros, ven Adob ¿Qué? Píllate esto, please No matéis a uno que está haciendo un puente Que, pobrecillo Ahora te cae un flechazo, ¿sabes? Pobrecillo Me cae un flechazo Tengo una caña de dos, tío Uff, no, Víctor otra vez no, eh Es que la liana, la liana me la ha liao Tú, yo necesito bloques navideños Por eso te llevamos ahora, eh Adobros Pero necesito un bloque navideño Tranquilo, que viene el, 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 el bloques Chaval Está llegando No se ha subido para arriba No se lo espera, no se lo espera, no se lo espera Mira Hola, ¿qué tal? Con la mano, con la mano, con la mano Uy, qué mano, qué mano, a ver, qué mano Yo era la distracción Le he hecho un ninja, tío Desde aquí decías tú, Hardy, que llegabas No, no Uff Uy, no Uy, no Uy, uy, que me he hecho luego entre el árbol Wow Queda uno solo O sea, no se... No se... Mira, me llegas a tirar y de verdad, eh Yo tenía el culo esa ya que no te iba a tirar Vale, vale, vale Sí, porque he puesto el bloque ese, ¿sabes? Que si no me tiraba No, que no, no caías Caías justo en el, en el filo No sé dónde estoy yendo, tío Que no Pero que hace, tío Siempre se cae igual No lo entiendo, tío Que hace con su vida este hombre Tío, pero que iba a saltar y de repente No he saltado Madre mía, le ha hecho un spawn block Que es ninja, eh Ah, no, 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 se me abre el cobre Lleva todos los macros, tío ¡Hala, hala! ¡Hulo! ¿Pero cómo dispara tan rápido? Venga, bueno Que lleva todos los macros puestos Sí, 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 sí Los ha activado, los ha activado Hasta nada, gente Espero que les haya gustado Like, favoritos, saludo Y nos vemos Espérate, que iba a despedirme Pero se ha ido la pantalla Si os ha gustado Like, favoritos, saludo Y nos vemos en el próximo A bling, que perdón ya A bling, a bling A bling A bling A bling Si te gustó Favoritos y mola mogollón Y no te olvides de la suscripción